Yo en mi caso, les digo a los colombianos, yo no votaré afirmativamente, lo voto negativo y no me declararé impedido para votar lo negativo, porque quedarme callado es mucho más grave, quedarme callado es consentir en una dictadura. Esas personas, los famosos tibios, tendrán jurídica una revoltura en sus conciencias, porque esa tibieza de ellos, pidiendo que se votara en blanco, lo que abrió fue la puerta para que muchos abstencionistas no se motivaran, porque es que los que votaran en blanco no fueron sino tantos, pero no olviden que uno influye en otras personas. Entonces si ves que una persona que tiene cierta posición, dice no, yo voto en blanco, está diciendo eso no tiene ningún interés, y el abstencionista busca cualquier pretexto. Esto, esto es culpa de los señores tibios. Los tibios son los que tienen toda la responsabilidad de lo que puede pasar en el país, porque le abrieron el jueguito a cosas como estas. Si los tibios no hubiesen defendido la democracia, no hubiesen jamás permitido que Duque llegara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!